Los avances en el conocimiento de los tumores hematológicos y la llegada de la medicina de precisión han abierto un nuevo panorama para los pacientes, según han explicado las participantes de un encuentro informativo organizado por AstraZeneca en Valencia. La medicina de precisión es la medicina personalizada, es la medicina que va dedicada al estudio genético y clínico de un paciente en concreto. Es decir, no tratamos ya enfermedades, no tratamos enfermos. Actualmente, hay identificados más de una decena de tumores hematológicos, siendo la leucemia linfocítica crónica el más común entre adultos. El diagnóstico molecular es esencial para entender mejor cada tumor y elegir el tratamiento más adecuado. Con los nuevos tratamientos podemos ofrecerles la misma supervivencia que sus coetáneos por edad. O sea, esta enfermedad ha pasado de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad que podemos cronificar. Las expertas también subrayan la importancia de los equipos multidisciplinares y del acceso a los tratamientos más avanzados. La multidisciplinaridad está en cualquier patología crónica y en estos casos todavía más. Todo el proceso diagnóstico, la aparición de cualquier complicación va a ser abordada desde el punto de vista más holístico posible. Son terapias totalmente personalizadas y esas terapias lo que hacen que, como he comentado, sean tratamientos mucho más eficaces y que hagan que se toleren mejor, tengan mayor calidad de vida y tengamos mayor tasa de éxito. La red española de registros de cáncer calcula que en 2024 se diagnosticarán más de 28.000 tumores hematológicos en España. La investigación de nuevas alternativas terapéuticas es fundamental. Las industrias farmacéuticas tienen un rol muy importante para promover un diagnóstico precoz. Asimismo, la prevención es importantísima para la ciudadanía y en este sentido estamos promoviendo campañas de sensibilización social de hábitos de vida saludables. Por último, las expertas apuestan por los planes de tratamiento personalizados para ofrecer a los pacientes las mejores opciones terapéuticas posibles. Gracias por ver el video.